También, tal vez toma uno. Tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si al despedirme de ti, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndote adiós. Pero tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si tuvieras hablado de amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si al despedirme de ti, tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndote adiós. Tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a ti, tus manos tibias, tal vez, si tuvieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Gracias.